1,559 mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujer, desde que este gobierno indolente tomó el poder. El feminicidio ya se ha convertido en una emergencia nacional y el proyecto de presupuesto de egresos que acaban de entregar a la Cámara de Diputados no está a la altura de entender esta terrible problemática que nos tiene enojadas, indignadas, pero sobre todo en pie de lucha. Y aquí la muestra de lo que estoy hablando, estudiando el anexo 13, se observa que para el capítulo Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, considera solo 300 millones de pesos, que significa un 10% menos que este año. Las mujeres ya hemos recibido y asumido el mensaje que este gobierno nos manda. No les importamos. Está clarísimo. Esta omisión y desprecio por parte de las personas en el poder no se nos olvida ni se nos olvidará. Soy Anilu Ingram y no se nos olvida.